He rotado mucho, lo he vivido todo, creo que en este mundo a mi, me queda poco ya, por conocer. Ya me he enamorado, hasta de una sombra, siempre conquistando, lo que tenga mano, nunca he sido fiel. Poco he valorado, poco he respetado, a la que me espera, pero aún no es tarde, y hoy me he dado cuenta, que no existe nadie, nadie como ella, la tendría que inventar, si no existiera, me entregó su libertad, su futuro y su ansiedad, su vida entera. Nadie como ella, la tendría que inventar, si no existiera, lo da todo sin dudar, por nuestra felicidad. Nadie como ella. He rotado mucho, lo he vivido todo, creo que en este mundo a mi, me queda poco ya, ya me he enamorado, hasta de una sombra, siempre conquistando, lo que tenga mano, nunca he sido fiel. Poco he valorado, poco he respetado, a la que me espera, pero aún no es tarde, y hoy me he dado cuenta, que no existe nadie. Nadie como ella, la tendría que inventar, si no existiera, me entregó su libertad, su futuro y su ansiedad, su vida entera. Nadie como ella, la tendría que inventar, si no existiera, lo da todo sin duda, por nuestra felicidad. Y encima es bella. Y encima es bella.